hola buenos días bueno acá estoy con el cuadro milonga 2 estoy con el boceto y estoy poniendo los colores del fondo me pongo acá un costadito así lo miro acá había hecho un verde bastante parecido a este y bueno el boceto está tiene como unos reflejos dorados o amarillos y bueno intenté repetir no está exactamente igual porque el boceto tiene un pincel más grueso más grande en proporción después tengo que hacer el techo allá arriba púrpura y naranja y las vigas naranjas lo voy a hacer primero voy a poner púrpura y después voy a hacer las vigas naranjas con con cinta para hacerlas bien derechas después tengo otra naranja también acá hay un azul tiene como una especie como un espejo de textura un poquito de blanco por ahí es como una especie que tiene una textura según el boceto hay o hay un espejo podría cambiar que es una barra tendría que haber botas de barra pero bueno me parece que funciona mejor así una textura y no ponerle las botellas y las cosas porque sería demasiado detalle que no no va con el estilo del cuadro acá lo que más es un cuadro más sin tanto detalle más puede ser algo vancobo o faubista no la idea no es poner cada detalle cosas importantes poner unas luces son importantes la gente las mesas estas son importantes o sea la dibujar lo importante lo que describe la escena después hay muchos datos por ahí anecdóticos que no lo puede dibujar pero se pueden de alguna forma marcar con una textura con un color pueden estar dentro de ese digamos de ese recurso mínimo ahí se va a poner la textura que está en el boceto ahora lo que voy a hacer es hacer el fondo con todo lo que registro de boceto va a haber un momento ya lo dije en varios vídeos que ya el cuadro me va a empezar a pedir que yo me meta en el cuadro sin ver el boceto porque ya no va a funcionar porque cada cosa que yo pongo no la pongo igual que el boceto además hay un tamaño distinto entonces todo eso va a generar que necesite cosas nuevas entonces hay un momento es como el boceto es un puente de alguna forma es un puente que yo paso digamos la parte más honda que es bueno romper la tela blanca tratar de ver qué hago con esa tela blanca la idea de todo está toda esta herramienta de boceto de prueba de color es después estar bien armado para cuando ya esté en el cuadro y tenga problemas mayores que me lo va a decir el cuadro el tamaño del cuadro cosas que no están resueltas en el boceto pero ya voy a estar bien armado porque ya voy a pasar ese puente digamos esa parte honda del río la pasé la pasé con el boceto la pasé con todos estos datos que estoy digamos poniendo en el cuadro entonces después ya va a ser más fácil resolver eso es en teoría puede pasar que falle todo y que el cuadro no sirva la idea es que no pase eso pero puede pasar ahora va a ser seguro que va hay muchas más posibilidades que pase eso de que el cuadro salga fallido si yo ataco directamente la tela y hacia la como si fuera en una película agarro los colores empiezo a hacer así sin dibujo sin nada seguramente va a ser muy difícil que salga el cuadro bien pero bueno muchos artistas venden eso digo venden o sea es una palabra o sea es como que es un recurso de digamos de mercado es decir que uno trabaja directamente en la tela y listo puede haber artistas que lo hagan pero el resultado no va a ser el mejor eso seguro ahora bueno si después la historia del arte dice que ese resultado es interesante puede ser puede ser que alguien haya trabajado así directamente puede ser directamente pero siempre con un plan por ejemplo si como esos artistas orientales, japoneses o chinos que trabajan con manchas en unas mesas grandes y tiran manchas y agarran con tintas chinas y hacen todos unos paisajes pero hay todo un trabajo de hay un entrenamiento de eso no es que hay un plan no es que lo improvisan sino que hay todo un plan y saben cómo va a quedar saben que las manchas para hacer nubes son de una forma las manchas para hacer montañas son de otra hay que inclinar en un momento ese papel o esa tela para lograr esas montañas que ellos hacen después va a haber un retoque de eso o sea todo eso está planificado a lo que yo voy tiene que haber un plan tiene que haber un plan bien claro porque si no es muy posible que no salga que no salga alguien en cuadro bueno sigo pintando un poquito más el fondo y después muestro otro vídeo con el paso a paso de milongados a salga alguien en cuadro con elком con el y y Gracias por ver el video.